Sabes que la distancia es como el viento Se lleva con el tiempo de un olvido Hoy ha pasado un año, es un incendio Que me quema el alma Yo que creía siempre ser más fuerte Me ilusionaba amor en olvidarte Y en cambio estoy aquí a recordarte A recordarte Ahora que ha pasado tanto tiempo Mi vida doy si viene junto a mí Para volverte a ver solo un instante Y decirte perdóname No he comprendido nada de tu amor Y he tratado sin inútilmente La única cosa buena de mi vida Por mi culpa fue Sabes que la distancia es como el viento Se lleva con el tiempo de un olvido Hoy ha pasado un año, es un incendio Que...